Bueno, acabamos de tener una reunión con el secretario general de vivienda, David Lucas, de la que salimos profundamente decepcionados y muy enfadados. Los motivos son, en primer lugar, que el gobierno se niega a incluir en la futura ley de vivienda cualquier medida que suponga una merma a los beneficios, tanto de fondos buitres como de la banca, obligándoles a incluir un alquiler social previo a cualquier desahucio. Se niega también a regular los precios de los alquileres de manera efectiva. También se niegan a incorporar el patrimonio de la SARE al parque público, teniendo en cuenta que se trata de una entidad que es pública, no se incluye la dación en pago, no se garantizan los suministros básicos al conjunto de la ciudadanía en situaciones de vulnerabilidad. Lo único que se ha comprometido a trasladar es nuestra propuesta de congelación de las revisiones de las cuotas hipotecarias a las hipotecas variables, teniendo en cuenta que estamos en una situación en la que pronto alcanzaremos el eurívoro al 3%, en la que no cabe descartar que llegue incluso al 4%, incluso a rebasarlo. Por todo ello, nosotros rechazamos esta ley, vamos a seguir movilizándonos contra ella y vamos a pedir al conjunto de los partidos que nos han venido apoyando que no voten a favor de una ley que no incluya todas las cuestiones que hemos planteado. Nos veremos en las calles.